Mi nombre es el Dr. Juan Carlos Suárez y yo soy un ortopeda en el Miami Orthopedic and Sports Medicine Institute. Mi especialidad dentro de la ortopedia es mayormente reemplazos de rodilla y cadera y aún dentro de esa especialidad es revisar reemplazos de rodilla y cadera que no han sido exitosos. Han habido muchos avances en el campo de la ortopedia, específicamente en los reemplazos de rodilla y cadera y mayormente son las técnicas menos invasivas donde la cirugía se puede hacer y eso logra hacer la cirugía con menos dolor y disminuir el tiempo de recuperación del paciente. O sea que ya los pacientes históricamente que estaban en el hospital 3, 4, 5 días después de la cirugía usualmente se van al otro día y en algunas ocasiones se van el mismo día de la cirugía. El BAPTI se diferencia de otras entidades porque ponen al paciente en el centro del cuidado médico. Todo el mundo está trabajando para cuidar de ese paciente. Esto es un trabajo de equipo y mientras todo el mundo esté enfocado en el paciente, todo el mundo va a hacer lo correcto. Recientemente tuve un paciente de Panamá que vino y tenía infección de ambas reemplazos de cadera. Tuve que operarle las dos caderas y luego reemplazarle las caderas otra vez y ese proceso tomó nueve meses en donde el paciente estaba básicamente incapacitado y ya finalmente pudimos hacerle la última cirugía y el paciente está caminando.